El fútbol soccer es un deporte de contacto, sin embargo, en muchas ocasiones aparecen en las canchas malos actores que aprovechan cualquier roce para simular agresiones inexistentes, algunos hasta parecen recibir un balazo cuando ni siquiera una palmada les han dado. Ejemplos hay muchos, pero sin duda un momento ridículo se lo lleva el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien en un duelo de Champions League ante Milan cayó al suelo cual boxeador noqueado sin siquiera recibir un golpe fuerte. Los maestros de la simulación también los podemos ver en el fútbol mexicano, tal es el caso de Nahuel Guzmán, quien apenas sintió la mano de Aldo de Nigri y se dejó caer como si el exjugador de rayados le hubiera soltado tremendo derechazo. ¿Qué podemos decir de Neymar? Necesitaríamos una hora completa para recopilar sus simulaciones, por lo que recordaremos un ante México, cuando Severo Mesa le dio un leve empujón que le provocó volar por los aires de manera dramática. Una de las peores simulaciones y que a los mexicanos nos duele mucho es la de Arjen Robben en el Mundial 2014. El holandés ni siquiera fue tocado por Rafael Márquez y cual clavadista profesional se tiró un piscinazo que dejó fuera a México de la Copa del Mundo con el famoso no era penal. Eiko Eldridge, entrenador de Bayer Leverkusen, se lleva las palmas al ridículamente fingir una agresión de Denis Zakaria, jugador del Borussia Mönchengladbach. El estratega tuvo que ofrecer una disculpa pública por su actuación, digna de película de muy, muy bajo presupuesto. Debemos cerrar con broche de oro con el delantero Danko Lasovic, quien en un duelo de la liga húngara fingió al extremo una falta. Lasovic se lanzó al suelo y se arrastró como lombriz llena de cloro ante la mirada incrédula de propios y extraños. Estos ejemplos demuestran que la actuación y el fútbol son dos cosas que parecen no llevarse muy bien. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.